Estimado ecuatoriano, ¿quiere escuchar y leer la última cantinflada del presidente Lazo? No se la pierda a continuación. Vamos a ir directamente al grano, eso sí amigo, recuerde suscribirse, activar la campana de notificaciones y también seguirme en la página. Empecemos entonces. Va fuerte el presidente Guillermo Lazo en Twitter diciendo lo siguiente. Hemos creado ya 275.000 empleos, según él, adecuados. Hay 130.000 nuevos afiliados al IES, según el presidente Lazo. En 10 meses hemos entregado más de 100 millones a 40.000 beneficiarios de los créditos de las oportunidades. Pero en redes sociales veo que todo el mundo se lamenta y dice que nunca puede acceder por la infinidad de requisitos que le piden. Bueno, sigo. A 1% de interés y hasta 30 años plazo, 6.180 de esos créditos han sido otorgados aquí mismo a emprendedores guayaquileños. 6.180 de 40.000 aproximadamente. Según el presidente Lazo, que yo ya no le creo, la reactivación se siente en el turismo, en los 234 millones en inversiones que hemos propiciado en las áreas hotelera y de servicios en los últimos 16 meses y que han generado cerca de 1.100 empleos adecuados. Este es el ecuador de oportunidades que estamos construyendo. Yo le cambiaría el con por el de, destruyendo. En la que va del año 2022, los GATS han recibido 2.338 millones y serán 3.189 millones hasta finales de año. Estamos pagando a los GATS 172 millones de una deuda contraída por otros gobiernos desde el 2015. Entre comillas, culpa de Correa. Pudiera destacar, dice, los 370 millones que, incluido septiembre, hemos entregado en las inacciones de ley para el que el municipio conduzca su trabajo, cifra que hasta finales de año sumará alrededor de 75 millones más para poder llegar a un total de 445 millones. El presidente Guillermo Lazo da una infinidad de cifras. Pareciera que todo esto es real, pero no. Está reflejado, amigos, creo que no basta decir, esto es mentira. Se ve reflejado. Cada ciudadano, viendo las noticias alternas o de los medios tradicionales, uno se puede dar cuenta que no hay ni medicinas en los hospitales, la salud, educación, economía. Está todo un desastre. Por eso es que la delincuencia se incrementa cada día más. Y el presidente saca estas cifras diciendo que yo estoy pagando lo que no pagó Correa, yo estoy dando más al Ecuador de lo que no dio Correa. Y entonces que explique las deudas pagadas al FMI con los tenedores de bonos y otras cuestiones más. Los Pandora Papers, etc. La fuga de capitales. La épica respuesta que le pusieron al presidente Lazo es la siguiente. Creo que solamente hay que ver para entender el significado de la respuesta. Bueno, amigos, ya está aquí el discurso del presidente Lazo. Desde mi humilde opinión, yo no le creo, estimados ecuatorianos. Y usted, amigo, ¿le cree o no le cree? Puede dejar su opinión en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video con más información.